Miércoles 3 de agosto del año 2022, aquí comienza la primera edición de InfoTrend. Buen mediodía para todos, 13 horas un minuto en toda la República Oriental del Uruguay. Bienvenidos a todos a una nueva edición de InfoTrend en este miércoles, miércoles 3 de agosto de este año 2022. Un miércoles lluvioso, hay 17 grados de temperatura en nuestra capital departamental y un tiempo que se presenta fresco con cielo cubierto. Hubo precipitaciones prácticamente durante toda la madrugada, desde la noche de ayer y también por la mañana y esto podría continuar durante todo el día de hoy. Más adelante vamos a ver justamente lo que será el pronóstico para toda esta tarde y también vamos a ver qué va a pasar mañana. Comenzamos a desarrollar las noticias que tenemos para todos ustedes, 13 horas 2 minutos. Consultado vía telefónica, el diputado del Frente Amplio, profesor Nicolás Lorenzo, por el presupuesto de la construcción del CTI en Artigas, manifestó, entre otras cosas, que no existe artículo explícito sobre el tema, que sí hay destinado a una importante suma de dinero para la contratación de nuevos funcionarios idóneos en la materia a nivel país, pero referente a obras de construcción del CTI en Artigas, no existe. Bueno, sí, en realidad yo no encontré el artículo que menciona que existe la presupuestación del CTI para Artigas, explícitamente textos presos. Lo que sí hay, hay un artículo donde menciona que se generan 1.470 millones de pesos para la contratación para personal del CTI y emergencia móvil pública, o sea, está el dinero para contratar personas que trabajan en el CTI a nivel país. Para Artigas específicamente, la pregunta que le vamos a hacer al presidente Cipriani ahora a las 14 es, bueno, ¿quién se carga de la construcción del equipamiento del CTI para Artigas? Porque ya sí vimos que está la presupuestación, o si se va a hacer a través de créditos extra presupuestales, a través de algunos convenios internacionales, eso es lo que no sabemos, no está en la redención de cuentas. Capaz que la diputada tiene otra información que yo no tengo, ella es del gobierno, por general siempre le dan primero a los legisladores del gobierno, pero lo que hay en rendición de cuentas de AC es la contratación y presupuestar solicitar dinero que lo habilita el Ministerio de Economía para contratar personas para que trabajan en el CTI. No habla en ningún momento de construcción del CTI. Sabemos que Artigas es una situación diferente porque hay que construir, hay que generar la infraestructura para que funcione un CTI, no solamente con el personal sería suficiente. Sí, lógicamente, hay que ver quién construye, quién lleva adelante la obra, qué forma, qué mecanismos, hay que ver si se hicieron todo un relevamiento de recursos humanos necesario, hay que tener personal especializado para ese tipo de tareas como lo que tiene que ver con un CTI, si se van a habilitar las escamas anunciadas, con qué tipo de equipamiento, porque hay varios tipos de CTI, algunos con mayor cantidad de equipamiento que otros. Esas son preguntas que le vamos a hacer al señor Cipriani que no está en la rendición de cuentas. ¿A qué hora está previsto hoy la reunión? ¿Dónde estará Cipriani? A las 14 horas, tenemos la convocatoria, de ahí es donde vamos a ver qué nos contesta Cipriani sobre esa tipa de artigas. ¿Usted leyó la publicación o el anuncio de la diputada Valentina dos Santos? No, me enteré por un comentario que me hicieron, yo la verdad que estos días he pasado prácticamente con la cabeza en la rendición y escuché y me llamaron para decirme y para preguntarme también y lo que comento es esto. En el articulado y en el planillado de rendición de cuentas no aparece expresamente la palabra se construirá un CTI en la ciudad de Artigas, no aparece. Lo que aparece es dinero para contratar gente para que trabaje en el CTI. Este año se retoman los premios Matías González, los que se habían visto interrumpidos por la pandemia. En otro ámbito, por la Comisión de Obras de la Junta Departamental, el Edil por el Partido Nacional Miguel Jiménez destacó la obra en Tomás Gomenzoro y que en este mes de agosto se retomarán las obras detenidas y que Calle Bella Unión estará finalizada para antes de fin de año. Bueno, en las dos comisiones que trabajo, que es Cultura y Obra, en Cultura, nosotros se viene trabajando bien. Creo que es importante comunicar a la población que este año se van a retomar los premios Matías González que se habían visto interrumpidos por la pandemia. Ya se viene trabajando, inclusive enviando a todos los representantes de las diferentes modalidades deportivas para que manden la nómina de los periodistas que ellos consideren que sean destacados, sean fútbol, sean el deporte que sea, porque la idea es retomar este deporte y el año que viene, que ya vamos a tener prácticamente todos los campeonatos en curso, ahí pasar a ser como lo hacíamos, que era de un año para el otro. Por suerte se viene trabajando bien, ya tenemos nóminas de Bella Unión, ya están llegando las nóminas de Gomenzoro, de Brun, y bueno, ya se está haciendo el repartido de las diferentes modalidades acá en la ciudad de Artigas, inclusive a los periodistas que se dedican al fútbol también siempre les pedimos, que son los que siempre están transmitiendo los partidos y viendo cuáles son los deportistas que se destaquen, que envíen la nómina. Y en la comisión de obra venimos trabajando a full, hace muy poquito nosotros estuvimos en Gomenzoro y tuvimos dando una mirada en el camino este que va de Brun a Gomenzoro, que era una necesidad, tuvimos conversando con el alcalde de Gomenzoro y el alcalde de Brun, que nos decían, no, no, realmente ese camino es un desahogo porque nosotros no solo tenemos toda la salida de la producción, sino que tenemos la salida de la población por ese camino, que el gobierno anterior, gobierno del Frente Amplio, ustedes recordarán que Rossi había dicho que se iba a hacer cargo de ese camino, bueno, lamentablemente no lo hizo, lamentablemente no lo hizo, y hoy lo hace la Intendencia con recursos propios, 100% con recursos propios de la Intendencia Municipal, ya está pronto bituminizado el camino, se estaban terminando los bordes de dos alcantarillas, las barras de seguridad, y ya estaba marcado para pintar, y creo que en estos días se va a inaugurar ese camino que realmente es una obra que nosotros tuvimos conversando con la gente de Brun, nos decían, no, no, eso realmente es un gran desahogo que nosotros tenemos, tener ese camino bituminizado. Y ya aprovechamos, porque estaba el Intendente, conversamos, bueno, la idea es hacer el camino de Ruta 30, que va desde el Monumento hasta Ruta 30, todo bituminizado, no hay que olvidar que nosotros tenemos una zona muy productiva ahí, el ónibus está yendo y viniendo todos los días, llevando gente que va a trabajar en la compañía que está produciendo citrus, que inclusive piensa duplicar su producción, sabemos que esa va a ser una zona muy productiva, bueno, probablemente para el año que viene nosotros vamos a tener bituminizado también el tramo de Ruta 30, que va desde el Monumento hasta Ruta 3. Las obras paradas, supuestamente ahora en agosto, con un mejor clima, ¿se van a retomar? Bueno, sí, había algunas obras, en una averiguación que habíamos hecho, a veces las empresas hacen número, ¿no? Nosotros tuvimos un mes de julio que fue extremadamente lluvioso, a veces los obreros en la semana tenían tres jornales, entonces realmente esto te mata, te atrasa la sobra, y a veces las empresas piensan, bueno, más vale, es más redituable mandar un funcionario para el seguro de paro y retomar la obra al mes siguiente, por suerte parece que este mes de agosto va a ser menos lluvioso y creo que muy en breve nosotros vamos a tener, le aseguro que va a ser antes del fin de año, un camino que es algo muy importante, que es la calle Bella Unión, que va toda con carpeta asfáltica, saneamiento, cordón, cuneta y vereda, vamos a estar inaugurando antes del fin de año, si Dios quiere. Se concretaron los nuevos valores de salarios para el servicio rural y doméstico, siendo incrementados en 7,25% y 5,59% respectivamente, con fecha del primero de julio de este año, del año 2022, por lo que en el vencimiento de julio ya tendría que hacerse el pago con la suba correspondiente. Efectivamente sí, a partir del primero de julio 2022, los nuevos valores de salario para el servicio doméstico y salario rural son incrementados y quedando en el importe para la parte rural, principalmente el peón sin especialización 2, que es la categoría que más se maneja en el departamento, queda en una franja de 29.193 pesos por mes y el valor de 1.168 pesos por día. Esto se incrementó en un 7,25% sobre el anterior. Para el servicio doméstico, el incremento fue de 5,59%, queda en el valor de horas 130,46 y 24.797 pesos por mes. Esto para un trabajo de 25 jornales al mes, 8 horas por día. Dani, esto comienza a regir, fue aprobado en julio, pero ya comienza a regir ahora en agosto. Efectivamente, sí, fue aprobado y es a partir del mes de julio, o sea que el mes de agosto ya se paga con, el vencimiento de julio se paga en agosto ya con el incremento. ¿Cómo está el tema de seguro de paro? Seguro de paro ya se maneja en menor cantidad, digo, los seguros siempre se tramitan a través de vía web y lo que viene para notificar a los gestores o a los que han solicitado el seguro es el expediente para que se notifiquen de la conformidad o el rechazo del seguro que solicita. Ayer, conversando con un edil departamental, manifestaba que aquí Artías tenía un alto porcentaje de trabajo en negro. ¿Es así? Obviamente que nosotros lo detectamos frente a denuncias o constataciones de las inspecciones que hacen en rutina, digo, yo no le podría adelantar nada porque obviamente, digo, estaría hablando sobre cosas que no tengo firme, entonces, digo, no corresponde que opinen en cuanto a si existen trabajos en negro o no o cuánto más bien trabajos en negro. Se sabe que existen, pero yo no puedo dar porcentaje ni proporción porque obviamente es un dato que al no estar registrado se desconoce. Pero igual ha habido denuncias al respecto. Obviamente que sí, es lo que yo le decía, se sabe que existen, yo números no puedo manejar, ¿por qué? Pero se sabe que existen. Aquí en Artías, ¿dónde se realizan las denuncias? ¿De qué manera se realizan? Las denuncias se realizan a través de los correos electrónicos de la oficina, artigas.mtss.uy, al teléfono de línea 4772-2830 o compareciendo personalmente para proporcionar cualquier dato. Las denuncias son anónimas, pueden comparecer personalmente para más bien brindar información, porque en realidad para constatar la irregularidad lo que necesitamos es el nombre de la empresa, el nombre del dueño, si es posible, y en el caso de los rurales, que nos indiquen concretamente en qué zona del departamento es, ya le digo, recibimos, como en cualquier parte del ministerio, cualquier oficina del ministerio recibe las denuncias para ser inspeccionadas en cualquier punto del país. O sea que nosotros acá podemos recibir una denuncia del departamento o cualquier otro departamento. Así que, digo, pero lo que se necesita en concreto es la localización del lugar donde hay que inspeccionar y qué es lo que hay que controlar. Normalmente se controla todo, seguridad, documentación, todo. ¿Han realizado muchas inspecciones? Normalmente, digo, hay meses que más, otras veces que menos, según la disposición de personal, porque, digo, la división inspectiva cuenta con personal limitado y pueden estar, sí, abocados a otra tarea. En épocas, por ejemplo, a arroceras, a parte de caña de azúcar, a la parte de cantera, según la necesidad, la demanda que existe en cuanto a denuncias. Son las 13 horas 14 minutos. Vamos a conocer ahora la cotización de la moneda. Presenta Préstamos agua para tu parcela del Banco República. Tu producción crece con agua. Comenzamos con el dólar a la compra, 39.80 y a la venta 42 pesos. El euro a la compra 39.34 y a la venta 43.75 El real a la compra 6.82 y a la venta 8.82 El peso argentino a la compra 0.05 y a la venta 0.35 Cerramos con el dólar frente al real 5 reales 28 centavos. Presentó Préstamos agua para tu parcela del Banco República. Tu producción crece con agua. Después de la pausa vamos a seguir con más información en esta primera edición de Info 3. El 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 Gracias por ver el video.